O sea, a ver, Gaseosita, si te podés correr para allá. Ah, claro, claro. Con el mutante y tu saingó. Con el mutante y tu saingó. Y acá se vienen los giros. Muy bien. La puerta de los giros, te anotás. En la puerta de los giros, si sabés girar de una manera especial, veloz, armónica, linda, original, como sea cualquier tipo de giro, preparado. ¿Qué música querés? Dabstep. ¿Dabstep? Dabstep. ¿A qué te dedicas vos? Hago yo callejero y soy peluquero también. Ahí está. Entonces, el tipo, ¿te anotaste? ¿Vos te anotaron? Me anoté en el 13TV. ¿Te anotaste en el 13TV? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Al centro? Entonces, él, preparado. Vení, por favor. Listo. Ponele la música. Y a ver, acá. ¡Uy, qué bien gira! Con una mano, che. Muy bien. Con una mano, che. ¡Uh! ¡Eso! ¡Ah, no, 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 no! Es una pelota, pulpito. Ahí va. Lo que giró. Lo que giró. Ahí va. Impresionante, ¿eh? Sí. A ver, poné la repesa impresionante lo que giró. ¿Daba buen? Mirá, 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 mirá. Ahí está, mirá. Guau, nene. Guau, nene. Preparado el tipo, ¿sabés cómo lo va? ¿Qué música? Está la canción ahí, de Marilyn Manson. ¿Dónde está? Ah, este. Ah, es esta. Uy, buen tema para girar, ¿eh? Echame. Pero uno, de acá. ¿Eh? Avanzo. Ah, avanza. Le pido, por favor, a la bruja de San Justo. Y a ver si puede ser el alien de Aedo para atrás. Para atrás, porque avanza. Preparado, entonces, el tipo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Ernesto Bravo. Ernesto Bravo. En la puerta de los giros. ¿Preparado Ernesto Bravo? ¿Listo Ernesto Bravo? Ernesto Bravo, ya. A ver. Lo que vale es el giro. ¡Uh! ¡Opa! ¡Uy! ¡Uy! Guarda con cuatro. No, lo que pasa es que te conviene. Por favor, si puede ir gaseosita para atrás. Ali, todos para atrás. Preparado. Ernesto Bravo, ¿el piso complica? Sí, me reconcilié. No, no, y si te ponemos la goma, ¿es mejor? No, peor, porque te conviene deslizarte. Preparado Ernesto Bravo, ¿listo? Es la puerta del giro, ya. ¡Adiós! Bueno, muy bien, es muy difícil. Es muy difícil. En la puerta de los giros te anotás quién viene. ¡Uy! ¿Qué traés? Un velo. Pero tenés que girar. O sea, todo lo que sea vientre, eso no importa. No, no, no. Girás. Sí. En la puerta del giro, preparada, listo. Se viene, ¿eh? Igual se viene la puerta del vientre. Se viene la puerta del vientre. Pero acá no aplica de ningún modo. Yo ya había avisado, se anotan en el 13TV.com para el movimiento de vientre, panza. Esos movimientos, preparada, lista para la puerta del giro. Lo que importa es el giro, ya. El mejor giro es el que gana. Un solo giro. Va a estar difícil, me parece que hay tres maquillajes. Ahí está el giro de ella. Fuerte el aplauso. Muy bien. ¿Quién viene? Maestro. Leonel. Soy flogger. Aunque usted no lo creo. Pero venís en la puerta del giro. Sí. Ah, ok. Leonel, ¿te llamás? Sí. ¿De dónde sos? De zona sur, Quilmes. ¿Vas a girar cómo? Sí, con algún paso de electrónica. ¿Música electrónica, entonces? ¿Preparado, listo? Entonces, ¿sabés que se gira la vida? Puede ser. A ver. Está girando. Ahí va. Está girando. Bien, bien, bien. O sea, gira todo. Mirá las manos. Mirá las manos como le gira. Mirá las manos como le gira. Mirá las manos. Un abatidor. Ahí va. Todo es giro. Todo es en redondo. Todo es en redondo. Gira. Mano. Mano. Mirá, mirá las manos. La mano es lo mejor que gira. Lo único que vale es lo que gira. Qué bueno, eh. A ver las manos de nuevo, disculpa. Las manos. Gira, Leonel. Gira, Leonel. Fuerte el aplauso. Muy bien, muy bien. Ahí está, maestro. Mirá. Va a girar, se prepara en la puerta del giro. Te anotás para todas las mamás y las chicas que están por festejar su cumpleaños de 15. Listo, Leonardo. Leonardo, ya. El giro. Ahí gira. Ahí gira. Eso. Ahí gira. Bueno. La cabeza la podés girar así. A ver. A ver. Eso. Eso es giro. Mirá, mirá. A ver, girá la cabeza. Esperá, porque lo que importa es el giro. Por ahí si todo el baile está bien, igual no tiene en esta puerta para que vea producción. A ver el giro ese que hacés. Ese giro. ¡Guau! ¡Buen giro! Apareció el giro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es el giro. Sí, ahora sí. Ese es el giro. Esperá. A ver, vos vas a repetir esto todo, cada uno. Ubicate vos adelante, porque necesitabas ir de un lugar al otro. Repiten los giros en masa. Los giros en masa. No, pero vos adelante. Vos te trasladabas. Y claro, te conviene dejarte una recta entera. Prepárense para hacerlo. Todos en masa y se elige. Espectosante caliente, el primer sobrecito formulado especialmente para la tos. No para la gripe. Si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco entero, no uses antigripales. Usa espectosante caliente, no gastes de más. Y además, como siempre, en jarabes de origen natural, espectosan hierbas y miel de sabor agradable que no produce somnolencia. Para la tos seca, sin flemas, espectosan antitusivo, el de la lunita y para la tos con flema, que tenés que espectorar, espectosan extra fuerte 200. El de 200, espectosan, un producto para cada tipo de tos. Y la puerta a la tecnología, a la calidad y la mejor financiación es la puerta de Musimundo. Vení a Musimundo, entra en musimundo.com y aprovechá, mirá. A ver. Evolucionamos juntos y revolucionamos las ofertas en Musimundo. Llévate todo hasta en 18 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, estaba tratando de organizar, metía más líos. Preparado, todos los giros juntos, preparados, listos, ya. Giren, 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 giren. Girán todos, mirálos. Ahí va. Girán todos juntos. Muy bien, muy bien. Y ahí va. Eso. Y gira, y gira, y gira, y gira, y gira. Impresionante. Ahí va. Cabeza. Metele este vos. Metele este. Ah, ese, ese, ese. Ahí va. Claro. Ahí está. Muy bien. Todos los giros. Sí. Y ahora se define. Upa. Ahora se define, la tos te molesta todo el tiempo. Espectosan antitusivo te sirve para cuando no tenés flema y solo necesitas cortar la tos seca que te molesta. Cuando necesitas expulsar la flema si te ataca el catarrobronquea la usana o Espectosan extra fuerte o siente. Soy jarabe espectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Y para la tos seca, Espectosan antitusivo, el de la lunita, ninguno de los dos tiene azúcar. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Los dos mejores giros. El primero y vos. Te dije que te iba a dar alegría ese movimiento. Por ese giro, ¿eh? Claro, claro, claro. Porque es la puerta de los giros de cualquier manera. Era con las manos uno y también él, Mauro. Fuerte el aplauso. Ahí está.